La luna se está peñando en los espejos del frío y el toro la está peñando entre la árbol y el frío Cuando llegue la letra de mañana, si la luna se escapa del río el torito se ve del agua, envistiendo al ver que se ha ido Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche de la panada Y un trago de amadora de amigurna, y se puso campanero el payotar Los romeros de los montes regresan la frente Las estrellas sinceros lo bañan de plata Y el torito que bramío llega hasta valiente Abanido de color de sus bares en su pan La luna, la luna, la luna, la luna Los romeros de los montes regresan la frente Las estrellas y los ceros lo bañan de plata Y el toquito que bradillo le canta valiente A banito de colores parece en su casa A banito de colores Parece su padre